Oigan a esta mujer como canta, oigan Me entendiega esta verdad Igual que a mí que me ha dado por llegarte en Panacasa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda media vuelta y me voy Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte quédate Porque estamos durmiendo solos si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando no dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos, a dormir juntitos, a dormir juntitos A dormir juntitos, a abrazaditos y borrar lo que empañe nuestro amor A dormir juntitos, a dormir juntitos, a dormir juntitos A dormir juntitos, a dormir juntitos y borrar lo que empañe nuestro amor Que suena la trompeta Miriam ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¿Tú no bailas? ¡Claro! ¡Ay! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Miriam! Para mí es un gustazo, un placer grande ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Oigan como canta Miriam ¡Dice! Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte quédate Porque estamos durmiendo solos si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando no dejamos de lado el orgullo y volvemos ¡Ya! ¡A dormir juntitos! ¡Ay! ¡Como antes! ¡A dormir juntitos! ¡Ay! ¡Bien juntitos! ¡A dormir juntitos! ¡Abrazaditos! ¡Y borrar lo que empañe nuestro amor! ¡A dormir juntitos! ¡Ay! ¡Como antes! ¡A dormir juntitos! ¡Ay! ¡Bien juntitos! ¡A dormir juntitos! ¡Abrazaditos! ¡Y borrar lo que empañe nuestro amor! ¡Ahora! ¡Miren como baila la diva! ¡Colita! ¡Ahí es que llegaste! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Que viva el melete! ¡Que viva la diva! ¡Mi amiga! ¡Ja! 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 ¡Si no puedo con ella! ¡Ja! ¡No puedo con ella! ¡Ja! 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 ¡Ai! ¡Ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal!